¡A votar tú! ¡Arriba mi partido! ¡Viva las elecciones! ¡La vieja es 68! ¡Y las elecciones se van a efectuar! El que tenga su partido, que lo sepa defender Y a la hora de votar, piense bien lo que va a hacer El que tenga su partido, que lo sepa defender Y a la hora de votar, piense bien lo que va a hacer Hay que votar, hay que votar Para defender, para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar Hay que votar, hay que votar Para defender, para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar Señora, ¿por qué se inscribió en ese partido? ¡Aquí al que me queda más cerca, Cristian! Cuando se vaya a inscribir Nunca se deje engañar Piense primero, señora Si la pueden mejorar Hay que votar, hay que votar Para defender, para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar Hay que votar, hay que votar Para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar Mi hijita ¿Por quién vas a votar vos? ¡Ay, no sé, Cristiano! ¡Ay, no sé, Cristiano, porque como hay tantos! En esta tierra, señores En esta tierra, señores Muchos quieren figurar Pero forman un partido Para después fracasar En esta tierra, señores Muchos quieren figurar Pero forman un partido Para después fracasar Hay que votar, hay que votar Para defender, para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar Hay que votar, hay que votar Para defender, para proteger nuestra nación Ya viene el 68 Y las elecciones se van a efectuar